Buenas noches, abogado Palo Gerardo Matamoros, licenciada César, compañeros del estudio de auditorio, hable como habla, en efecto, bueno, pero quiero invitarlos a ustedes, televidentes, a que puedan apreciar este bellísimo nacimiento, mire, que preciosura, realmente, este es un nacimiento bíblico, como esos nacimientos que nos transportan a cuando éramos niños, que ocupaban más del 50, 60% de la casa de habitación, vamos a ver, pero estoy aquí con doña Josefa Vides, muy querida, muy conocida aquí, en Colonia Bellavista, en Santa Rosa de Copán, ¿cuántos años de hacer un nacimiento tan bello como este, doña Chepita? Mire, yo la hice de la edad de 16 años, desde entonces lo estoy haciendo. Y cada día más grande, más grande cada año. Sí, porque yo lo empecé a hacer pequeñito, y ahora ya lo estoy haciendo más grande, más grande, hasta cuando llegamos hasta este... Pues cuando hablamos de un nacimiento bíblico, ¿de qué estamos hablando? Mire, el nacimiento bíblico es todos los pasos del nacimiento de Jesús. Sí. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, la anunciación. La anunciación, ahí está. Después de la anunciación, llega, está el ángel, que se le aparece a los pastores. Sí. Aquí es cuando Santa Isabel, la Virgen va a visitar a Santa Isabel. Está bien. Sí. ¿Luego? Luego, la Virgen anda pidiendo posada. Sí. Cuando ya el niño ya va a nacer. ¿Qué es esta imagen bien preciosa que tenemos aquí, de la Virgen sentada en un burrito y embarazada? Sí. Se ve muy bonita, ¿verdad? Bellísima. Sí, sí, bien bonita. Oiga, pero hoy ya nació el niño. Ya nació el niño. Sí, ¿verdad? Ahí lo tienen, miren. Belleza. Aquí van los pastores a visitar el niño y van con sus regalitos, que van a dárselos al niño. Aquí, allá está el Palacio de Herodes. Sí. Cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva Doña Chapita a hacer un nacimiento como este? Miren, nosotros, como toda la familia, porque este nacimiento es familiar. Sí. Este, toda la familia, hacemos el nacimiento. Sí. Y se llevan tres días, a veces tres días y medio, tres días, lo más, son tres días y medio. Sí. Oiga, ¿cómo has logrado conseguir tanta imagen, tanta figura como esta? Ah, que voy a Esquipulas y compro. Sí. Y donde mí era un, un, ¿cómo se llama? Un muñequito. Un muñequito bonito, yo lo compro. Y mi hijo también me trae. Todos son de barro, ¿verdad? Todos son de barro, sí. Sí. Óyeme, usted no lo hace por competir, me decía. Usted tampoco lo hace porque alguien venga y dé dinero y coloque a alguien. No, 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 no. ¿Por qué lo hace? Porque a mí me han ofrecido dinero y yo no lo recibo. ¿Sabe por qué? Porque yo el nacimiento de Jesús, yo no lo hago para negocio. Sí. Yo lo hago para que la gente venga a divertirse, los niños, y que vengan a ver el nacimiento. Porque el niño, pues... Sí. Véngase para acá, doña chepita. Véngase para acá, porque aquí vamos a despedir porque queremos quedarnos con ese hermoso nacimiento de fondo. Doña chepita, véngase. ¿Qué le podemos decir a toda esa población que todavía no ha venido? Hay gente que se pierde esto y aquí la puerta está abierta. Para que vengan. Sí. Ya les dije, no, han venido bastantes. Sí. Hasta han venido de San Pedro, de Tegucigalpa. Sí. Muy bonito. Sí. Han venido ellos y aquí todos los alrededores. Han venido de todos lados, hasta de la granja. Sí. De todas partes han venido a verlo. A invitación abierta. Aquí está abierto. Abierta. ¿De qué horas a qué horas? Desde las nueve, diez de la mañana hasta la noche. Aquí paso yo todo el día recibiendo. ¿Por qué le puse a saludar a alguien? Me digo que usted no se pierde a HCH todos los días. No, no, no la pierdo. ¿Sí? Yo quiero saludar a don Eduardo. ¿Sí? Y me gusta verlo cuando él está. Y la alegría que tiene cuando canta una... ¿Eh? ¿La canción de él? La canción de él. Bien bonito y me gusta, fíjense. Muchas gracias. Sí. Gracias, doña Chapita. Bueno, aquí un saludo a toda esta hermosa familia que año a año se preocupan por tener un nacimiento tan bello como este. Compañeros, con uno de los nacimientos más grandes que tenemos en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y un nacimiento bíblico que cuenta paso a paso el nacimiento del Redentor desde este punto de la ciudad. Y aquí, que las puertas están abiertas, nos ha dicho doña Chapita Vides, desde este lugar, invitando a la población. Nosotros regresamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenas noches. Buenas noches.